Recursos ortográficos que se usan para citar o resaltar información Comillas, dos puntos Los signos de puntuación son herramientas de la escritura occidental surgidas con el objeto de hacer más entendible un texto Se utilizan principalmente para indicar pausas las cuales pueden llegar a ser obligatorias Supremacía de una frase sobre otra ayudándonos a interpretar y aclarar expresiones El uso de los signos de puntuación proporciona al texto una estructura que facilita la lectura y comprensión del mismo Así estos se utilizan para Estructurar un texto, delimitar las frases y los párrafos Hacer énfasis en las ideas principales Ordenar las ideas secundarias y eliminar ambigüedades Los dos puntos Desde el punto de vista de la sintaxis los dos puntos son parecidos al punto y coma y separan dos partes de una oración a menudo constituidas por proposiciones independientes Después de dos puntos se debe escribir en minúscula a menos que los dos puntos den lugar a una cita entrecomillada En cuyo caso se debe comenzar con mayúscula Los dos puntos se utilizan en los siguientes casos Antes de una cita textual en estilo directo Introduciendo una explicación a una causa Introduciendo una consecuencia a una síntesis Antes de una enumeración Tras las expresiones Por ejemplo, a saber Tras el encabezado de una carta Las comillas Las comillas son signos tipográficos utilizados para demarcar niveles distintos en una oración Por ejemplo, los podemos utilizar para citar textualmente algo Señalar palabras usadas en un sentido distinto del normal con el fin de indicar que se han seleccionado intencionalmente y no por error Indicar la intención irónica del empleo de una palabra Indicar algo sobre una palabra o expresión Presentar el significado de una palabra o expresión Destacar una expresión extranjera o un apodo o seudónimo En español se utilizan tres tipos de comillas Comillas españolas Dobles O simples Asimismo se distingue entre comillas de apertura y comillas de cierre Las comillas dobles De apertura se llegan a presentar en forma simétrica a las de cierre O en forma inversa a las de cierre